. Ostras, esto pasó, eh. Sí, 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 pasó. Y de hecho gané. Y de hecho ganaste. 100 % de winrate. Estamos seguros de que es la Sejuani Support. Sí, ¿no? Hombre, ¿qué va a ser? Si no, ¿qué es? ¿El BNAR? No puede ser el BNAR Support. No, bueno, porque… ¿Cómo que no puede ser? Ni que fuera la primera vez y a mí no me pasa nada, ¿no? Que dices, la cabra de Orr… Ulti de Kalista. Bueno, pero a la ulti de Kalista… Claro, le pasa al suport, ¿no? Y esto sí, decide el suport caer. De hecho, Kalista decide a quién recoge, ¿no? Si entras o no entras. Pero la ulti de Orr, la de Leona, la de Sejuani, por ejemplo… Este tipo de definitivas que dices… Bueno, inicio, pero… Pero sin poner el pecho yo tampoco. Sentencia de muerte de Thresh. La ulti también, ¿no? Sí, la ulti de la ulti. Igual hay más de las que pensamos, ¿eh? Nos ponemos a pensar aquí. Hemos sacado 6 o 7 de ya. Espero que no, pero de 160 personajes. Bueno, sí. De 160 personajes es un porcentaje bajista. Oye, primer dragón de la partida, que va a acabar en manos de G2. Falta nada para que aparezca el primer heraldo. Flagge de aquí, arma azul, arma blanca, combinación… Bastante, bastante sólido. Vean partidas en las cuales parece ser que tanto el Joja como Nisqy… Nada, es otro rollo, ¿eh? Medio jungla muy, muy importante. Malrang acaba de pillar a Jankos. No sé si lo ha visto, ¿eh? No lo estaban pingueando. Jankos sí que ha visto a Malrang, pero no tengo claro que Rogue haya visto a Jankos, porque no estaban pingueando ni siquiera un solo interrogante. Sigue el heraldo en el bolsillo de Jankos, pero no sé cuándo le queda. Se va ya. Le queda nada y de eso… Le va a stunear Boliviar, ¿no? A ver… No lo va a poder tirar. No lo va a poder tirar. Sí, 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 sí. Lo va a tener que tirar ahí. Atrapo… Mejor tirarlo ahí que no tirarlo, ¿no? Es que con el overlane nuevo no se ve el timing, ¿no? Sí. Pero sí que estaba palpitando ya encima de Jankos, así que eso… Significa, ¿no? Que se va a ir en los próximos segundos. Lo planta aquí… Esto es dramático, ¿no? El jungla polaco no va a ser el mejor heraldo del mundo. Veremos si llega a golpear, porque Malrang está por la zona. Podría smitear el propio heraldo y que no llegue, ¿no? A pegar cabezazo. Se está esforzando mucho, G2, ¿eh? En este push. De hecho, aquí chunquea… Broke en medio a Doamne y se encara a Jankos con Malrang. Cuidado, porque aparece Larsen también. Jankos que pierde mucha vida, pero el heraldo y que se ha quedado algo debilitado. O Doamne también, pero el heraldo finalmente… Que sí que va a golpear a Eliade en la jungla. Cuidado, ¿qué está pasando aquí? Malrang, que puede ser el primero en caer. Es primera sangre para Jankos. ¡Una vez más! El heraldo, como decíamos, Noa finalmente sí golpeaba y le daba placas al polaco y también al top leader de G2. Exactamente, ¿no? Broke en medio que se exponía bastante para sacar esos 160 de oro. Que ha acabado asegurando con el choque del heraldo. Se encara con Odoamne una vez más. Pero es que ahí está. Falange imperial por parte de Larsen también, que se refugia debajo de la estructura. Uno contra tres, pero es que viene Sejuani. Cuidado con esto. Que viene Sejuani con mucha rabia. Targamas. Que se comía Caps. Y creo que la ha salvo al oído. Lo pueden llegar a ceder. Pero esa condición de victoria de Dalma, que es importante, Trimi, que está por la zona. Difícil que ha saltar a Sejuani. Salta el muro con la Q-Walk. De momento no tenemos acción. No tenemos acción, efectivamente. Simplemente intentos muy, muy tímidos. Y eso lo obligaba a Trimby a abandonar la zona. Tiene visión de lo que está pasando en el dragón el conjunto de Roe. Pero es que no tiene la posibilidad de venir de aquí de ninguna manera. Así que va a ser el segundo de la partida para G2. La grieta que va a ser de nube. No va a quedarse ese cangrejo con que se adelanta. Y ahora sí, Targamas y Yankos que saltan hacia adelante. Quieren cazar a Trimby. Lo levanta por los aires. Lo tiene que recoger con... No tenía destello Trimby. Se lanza hacia adelante. Mucho cuidado con esto. Las gamas que ha tenido que quemarse a Flake para ponerlo a salvo. Se quiere incorporar caps. Yankos muy, muy debilitado. Yankos que acaba cayendo a manos de Com. Esta kill que es buena para Roe. Malran que salta con la última y salvándose. Intentaba Roe defender la estructura y les ha salido bien porque la ha mantenido en pie. El dragón, eso sí, va a caer a favor de Malran que es el primer dragón de la partida para Roe. Vaya, una cuestión de oro en este partido, pero sabemos que Roe tiene todavía muchas, muchas opciones. Ojo con Kong, que lo quieren acabar matando. Ay, 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 esto parece sencillo para el conjunto de G2. Es un shadow que se queda flak. Le viene de perlas al AD Carry español y están pingueando el Nashor en minuto 21. Pues es un Nashor muy temprano, pero es que tiene exactamente la rotación de armas adecuada precisamente para rushear este Baron Nashor. Mucha presión ahora mismo en los hombros del Larsen. Le han quitado el bedro de la muerte. Viene Malran también y llega el teleport. Hay el alto de la grieta en la calle central. Lo acaba de soltar al Marran porque las prioridades están donde están. Yankos que puede acabar muriendo. Se lo come Targamas. Le pone el escudito, pero que a punto de caer. Falag y penial de infarto. Ahí está. Cuidado, cuidado con el Nashor, que se le complica el conjunto de G2. O Domni, que es un reflejo que está pegando gratis. Una para el español, otra que se la queda a Caps. Barre G2 es un ace. 5 por 0 y Baron Nashor para el conjunto de Flocket y compañía. Justo a tiempo. Ahora que aparece el dragón. Recordamos, esto es tercer dragón para G2. Les pone en punto de alma. También aquí lo que tú identifiques a nivel de amenaza, un alma de nube. Yo imagino que Rogue querrá venir a pelear si la partida sigue en pie todavía dentro de 5 minutos. Tengo trazas encima de Trimmy para salvar ese Wart. Lo acaba de conseguir, la oleada que se va a estampar frente a la torreta de Acer y abajo. Una vez más, Broken Blade buscándolo. Uno para uno, Domni, que tiene que tomar distancia. Conserva el destello. Corre una barbaridad, Domni. Pero es que Broken Blade también, porque ha activado el fantasmal. Y con las tijeras lo acaba matando. Busca la respuesta Rogue ahora en la parte central del mapa. Yankos cazado. Yankos que está muy, muy tocadito. Activa la definitiva. Va a resucitar el campeonaje de la guarda. Tiene el destello todavía. Vamos a ver si lo quiere gastar. Parece que no. Sí, se ha comido el muro. Y Targamos se lo ha comido él a la vez. Así que ha conseguido salvar su vida. Entra Larsen completamente solo. Las falanjas imperiales son los tres objetivos brutal. Larsen dándole la vuelta a la pelea. Triple kill para Komp absolutamente brutal. Ha podido pegar completamente gratis. Se complica la vida G2. Se complica mucho, eh. Triple kill muy, muy buena para Komp. La falanja imperial que incluso tardaba porque Larsen se comía un stun. Pero la seguía metiendo. Y lo ha hecho realmente bien. Aquí vamos a Brokeemlight el 1 para 1. Sacando recursos, por cierto, en el directo. Se van a hacer el Nashor porque hay un TP en la zona superior del mapa. De hecho, nos lo van a poner. Puede ser varón Nashor para Rogue. Bueno, es increíble, eh. No puede ser. ¿Lo puede volver a hacer Larsen? O sea, me quedo loca, eh. Me quedo loca. Pero ha sido una teamfight absolutamente infarto. Calista de repente se ha puesto 4 a 1. La ventaja de oro sigue estando del lado de G2. Pero este call, cuidado porque tienes un... A mí este chiquillo, chaval, me suena, ¿no? Pero un saludo a Josef, que está por ahí en el público. Pues le mandamos un saludo. Cuidado, cuidado, cuidado con el dragón, eh. El muro es bueno por parte de Talilla. Se divide el equipo, se lo queda. De hecho, el propio Caps es alma de nube. Para el conjunto de G2. Rogue parece enfadado. Rogue se quiere dar la vuelta. Magaba más rancón entrar. Pero Talilla no te deja buscar ese tipo de jugadas. Azpon ha dividido el equipo. El equipo está muy fuerte. Hay tres personas de Rogue. Tres campeones, el carril inferior, para buscar matar al top player de G2. Bueno, pues vamos a ver si lo consiguen. Porque estos ya se están golpeando. Doamne, que pierde muchísima vida. Dios santo, lo que hace Broken Blade. No tiene sentido. Lo ha cerrado, cerca de sus compañeros. Bien, Trimi con la ultimate. Otro shutdown. Que se va a quedar con... Había trampa de Rogue. Se estaba haciendo el enfermo Doamne ahí. Intentando. Que puse un poquito. Le cae el muro de Talilla a la espalda, eh. Es que está Caps como muy tenso. Cuidado aquí, que se le encara a Broken Blade con la definitiva. Doamne, que tiene que quemar el destillo. Pero es que corre muchísimo, corre muchísimo, corre muchísimo. Se lo acaba de llevar por delante y en el otro lado G2 empieza el paro Nashor y cae rápido. No entiendo, están tirando el inhibidor a la vez que su propio equipo empieza el Nashor. Ojo aquí, 3 para 3. Vamos a ver quién lo gana. Se mete Trimi. La definitiva ha sido buena. Tarkamas que se coma Flakel. Lo pone a salvo. Ultimate del tetón. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Se placea a Belé para acabar con él con el arma blanca. Lo ha destruido Malran. También a Com que resucitaba con el ángel de la guarda. Pero da igual porque Flakel lo volvía a rematar. La kill era para Jankos finalmente. Y entre Caps y Broken Blade han destruido la Boldain. Así que muy, muy buenas noticias para el conjunto de G2, Noah. Que vuelve en el Nashor. Necesita Rogge pelear con Larsen. Si no, no sale. Y Larsen se había tenido que ir a defender la base después de que Doamne acabase cayendo ante Taliyah y Gwen. Claro, era un 3 para 3, pero te encarabas con una Felios que este es su momento, que también está en 4-jetos y sobre todo tenía cronómetro. Curar también Destello. Y encima 50 Chakrams dándole vueltas. No ha sido la decisión más sabia aquí. Va a ser no solo el Baron Nashor, sino encima el dragón anciano. Yo creo que esto ya está la partida envuelta en papel de regalo. Y lo hace realmente bien. Y aquí en el directo están haciendo una trampa. Es que a ver, te queda esto un poco más. Cuidado. Ay, Dios santo. Quieren cazar a Jankos mucho. Ojo, mucho, ojo. Que se defiende el Polak. Como la última. Aguanta una barbaridad. Llega Caps. El comba ha sido muy bueno. Encima de Larsen que tiene que flashear y lo acaba rematando. Ha caído Malran. Ha caído Trimby. Los van a limpiar. Se muere. Com se muere Doamne. Es otro A's. Para G2 es otro 5 por 0. Para Flocket y compañía que van a cerrar aquí la partida. Van a poner la sexta victoria en la clasificación. Otra semana de 2-0 después de pasar por una racha negativa. Pero este fin de semana noa les sirve para recuperar sensaciones. Tremenda bocanada de aire fresco en los pulmones de los jugadores de G2 después de cinco derrotas consecutivas. Semana de 2-0. Como decía.